El directorio de Antofagasta PLC Hace ya casi 20 años El directorio de Antofagasta PLC Hace ya casi 20 años El presidente nos encargó en el Ministerio de Economía que diéramos un impulso grande a la inversión a poner a Chile en marcha pero sobre todo para generar trabajos y empleos de calidad Aquí estamos en la ampliación de Mineros Pelambre Más de 3.000 empleos de calidad La verdad que es un hito importante son 1.300 millones de dólares es la mayor inversión que ha hecho esta compañía en los últimos 14 años nos muestra el compromiso de esta empresa y de muchos chilenos con el futuro de nuestro país y el optimismo que ellos tienen respecto de que a Chile le va a ir bien Eso es lo que ha remarcado el presidente eso es lo que queremos mostrar Felicitaciones por lo que le toca a la agencia GPS que formamos en el Ministerio de Economía por encargo del presidente y que ayudó a que este proyecto se hiciera realidad Hay que tener voluntad, hay que tener perseverancia hay que tener coraje y hay que tener responsabilidad y yo estoy absolutamente convencido que Chile necesita una modernización tributaria para impulsar nuestra capacidad de crecer de crear empleos, de mejorar los salarios de fomentar la innovación y el emprendimiento pero además también necesita esta modernización tributaria para darle un alivio tributario y burocrático a las pymes Este proyecto de ley va a favorecer a 900.000 pymes de nuestro país En Chile tenemos aproximadamente un millón de empresas 900.000 pymes se ven favorecidas por este proyecto y por tanto este es un proyecto para Chile es un proyecto para las pymes es un proyecto para la clase media es un proyecto para los adultos mayores es un proyecto también para las regiones y es un proyecto que Chile necesita Fue difícil aprobar la idea de legislar pero eso es por decir un primer paso y yo espero que en la tramitación de este proyecto podamos actuar con esa altura de miras con esa responsabilidad pensando solo en el mejor interés de Chile y de los chilenos